Mi nombre es Wilmer Helves, trabajo aquí en el 12 de octubre, brindo un apoyo logístico a lo que es el tema de carpintería, a todo el personal de carpinteros del sector. Respecto a lo que es constructor, en su servicio me parece muy bueno el tema de la exposición de la variedad de mercancías, de marcas, de productos es muy buena, siempre hay una persona que sabe de lo que estamos haciendo, que es el producto que necesitamos, una muy buena asesoría. En constructor, básicamente, súper. El tema de la pandemia me da como experiencia mirar de pronto más opciones, más formas de poder ejecutar, de poder avanzar. En un comienzo fue muy duro para todos, veníamos de un ritmo de camello constante una cosa y la otra. Tenía algo de stock de material para ayudar a mis clientes, a mis vecinos. En esta pandemia también valoramos mucho lo que es el tiempo, lo que es la gente.